Bueno, en esta oportunidad estamos con el pollo al disco. Yo solamente estoy acompañando a las madres, ellas son las verdaderas trabajadoras en esta feria gastronómica. ¿Has formado una cooperativa? Estamos tratando de formarnos recién inicialmente, ya hemos tenido la oportunidad de trabajar una vez más en la anterior feria. Y esta sería nuestra segunda, y bueno, así pretendemos empezar y seguir adelante. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, ellas son las tres mamis de los barrios que están cocinando. Yo estoy acompañando como voluntaria de suma, y otra de las chicas también está. Así que aproximadamente somos cinco o seis, y Anabela que siempre nos está apoyando en todo. Del barrio San Martín y el barrio Moscoli. Y se conformó a través de Anabela, nos dio la oportunidad de hacer una cooperativa para que todas nosotras tengamos una fuente de trabajo. ¿Cómo consiguen los pollos, la mercadería, las verduras? Y siempre, la primera vez ya vinimos a una feria acá, y lo que se hizo se repartió, y a la misma vez dejamos la recaudación para volver a comprar. Y siempre que nos ayuda Ana, nos consigue la materia, suma, y la gente de la solaridad que nos da la gente. ¿La preparación la hacen en la casa de suma de voluntades? Sí, sí. Y sí, picamos, pelamos todos allá, y vinimos, y ahora lo estamos preparando. ¿Piensan trabajar durante el año? ¿Esa es la idea? Sí, sí, sí. Tenemos pensado eso, y participar en las veces que sea necesaria acá en la feria. Anteriormente hicimos rosca de pascua, pizzas, y bueno, ahora se nos presentó esta oportunidad de hacer pollo al disco, y bueno, los esperamos, así aprovechan y prueban, y van a ver lo rico que es. Gracias.